Estamos en época de Navidad y muchas instituciones y personas se identifican con esta fecha. Vamos a conversar con una de las personas muy conocida en nuestra ciudad, que está empeñado en realizar una gran campaña de entrega de juguetes a un sector de pasaje. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Campuzano Romero, yo nací en el Cantor Pasaje y llevo a hacer una actividad, regalar juguetes a los niños pobres del Cantor Pasaje, a los que me conocen, gente del Cantor Pasaje, yo voy a hacer un ahorro social para todos los niños del Cantor Pasaje, voy a regalar juguetes y la gente que me conoce, la gente de aquí del Pasaje, de todos lados, para ver que me apoyen unos juguetes y yo voy a estar aquí en el parque y se trae del Cantor Pasaje. ¿Desde qué hora hasta qué hora estarás aquí para que la gente pueda venir a hacer la donación? Yo comencé de las 11 de la mañana, ya la gente ya me está apoyando un poco el juguete, yo voy a estar hasta las 5 de la tarde aquí, aquí en el parque central del Cantor Pasaje, a la gente que me queda donar cualquier juguete, yo voy a estar aquí en el Cantor Pasaje y todo lo agradecer a la gente que me apoyen porque yo también voy a hacer una obra social para los niños que sufren por un juguete. Bueno, como tú ves un sector también que es marginal, sería importante que en esos sectores propiamente tú reúnas a esos niños necesitados y niños que necesitan alegrar ese día especial. Sí, yo a ese sector que yo pertenezco a la ciudadela del 19 de octubre y también voy a entregar a todos por ahí mis vecinos que viven en ese sector tan bonito que era el 13 de diciembre y todos los sectores que están cerca a mi casa, a mi barriera. Bueno, tú estás sintiendo que el pueblo pasajeño te está dando ese apoyo con juguetes que no sean caros sino que sean por lo menos sencillos que alegren sus corazones. Yo pido los juguetes más que sean que estén un poco usados, un poco viejitos, sí, para yo regalar a los niños porque los niños con un juguete se contentan, se adheran porque yo, cuando más antes no había juguete, más antes en mi tiempo no había juguete, yo jugaba con un tarrito, con un tarro así de leche, yo jugaba, ese era mi juguete. Ahorita mi corazón estaba para los niños pobres que sufren de un juguete. Bueno, ¿por qué te nació esta idea? Esa idea fue porque yo, más antes yo no usaba juguete, yo no usaba juguete, mi corazón ahorita está para los niños porque sufren por juguetes, los niños que no tienen plata, los papás que no tienen plata sufren de comprarle un juguete a un niño y yo, mi corazón, ahí es para los niños sacar juguete para los niños en Navidad. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a usted, periodista. Bien, hemos escuchado aquí la expresión de un caballero que está realizando una gran campaña para entregar juguetes a los niños pobres, marginales de nuestra ciudad. Con imágenes de Marlon Barahona, informado para Pasaje Noticias, Luis Solano.